Bueno, hola amigos, ¿cómo les va? Les habla Darío Marcón Y un saludo a todos los pavos de Teodelina Me encuentro en esta fiesta criolla por primera vez Y un saludo grande a Carlos Coriedo, gracias por esta nota Para llegar por su programa a toda la gente, a toda la paisanada Les hago un verso de un amigo del Hortondo que se llama José Vizcovich Una milonga muy linda que se llama Me gusta cantar y canto Me gusta cantar y canto, soy cabanense y cantor Y llevo en el corazón la milonga que amo tanto Con ella mi voz levanto y al canto largo mis trinos Yo me voy por los caminos y en un fogón campechano Pa' que diga algún paisano, aquí canto un argentino Le canto al amanecer y a sus hermosos colores A los pájaros y flores y a alguna linda mujer Al cálido atardecer que va oscureciendo el suelo Cuando emponchado con suelo, las cosas que son tan bellas Yo le canto a las estrellas y al blanco y azul del cielo A Dios que me dio este don, como no voy a cantarle Y las gracias quiero darle porque me hizo como soy Y a donde quiera que voy, dejo mi canto sincero En verso decirles quiero, aquí estoy cuando disponga Le voy a cantar milonga porque soy cantor surero Para todos mis amigos también va mi canto criollo Yo tiro con todo el rollo, mire bien lo que le digo El camino que yo sigo, el que me marcó mi padre Y aquí mismo donde cuadre, le voy a cantar con calor Para ese sublime amor, el que nos dio nuestra madre Y el que nació pa' cantar y pulsar una guitarra Que cante con mucha garra, que nadie lo hará callar Las cuerdas que haga sonar y en tone con criollo encanto Que diga mi voz levanto y al cantor nadie lo vence Y grito soy cabanense, me gusta cantar y canto Y grito soy pawads que haga sonar y canto